Corazón Serrano Si dicen que yo soy rebelde, aún es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado en mi corazón Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas y con paciencia, tú me quieras que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida, todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir, que todo el tiempo perdido, fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú, al mar rebelde Mientras llegabas tú, al mar rebelde Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas y con paciencia, tú me quieras que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin las ganas de ser feliz Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tu me hagas feliz Quiero volver a sentir, que todo el tiempo perdido, fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú, al mar rebelde 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 Gracias por ver el video.